Y esta rolita que viene es para Dulce López y dice así Algo ha pasado hoy Que no debió suceder Lastimando nuestro amor Y lo tengo que saber De cualquier manera Pero quiero que seas tú Que demuestre ser sincera No tengas miedo de hablar Tal vez no seas culpable Si mintieras esta vez Tú sola te engañarías En tus labios no hay calor Tus lindos ojos se opacaron Cuando te quise abrazar Hasta tus manos temblaron Prometimos ser sinceros Y decirnos la verdad Anda nena, dilo tú Aunque sea nuestro adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prometimos ser sinceros Y decirnos la verdad Anda nena, dilo tú Aunque sea nuestro adiós Algo ha pasado hoy Que no debió suceder Lastimando nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.